Después de tres días de triduo, en honor al patrón esteponero, celebrados en la semana pasada, así como la presentación del cartel anunciador de las fiestas patronales que comienzan el próximo 5 de mayo con la habitual romería, el 9 de mayo en el recinto ferial y deportivo, será el habitual corte de cinta, baile y día del niño, la sede canónica de la hermandad de San Isidro, labrador de nuestra ciudad, albergaba un año más su pregón para dar el pistoletazo de salida a dichas fechas señaladas de las fiestas patronales de nuestro municipio. Exactamente, después de estos tres días de triduo en honor a San Isidro, labrador, pues hoy, ayer la presentación del cartel anunciador y hoy el pregón a cargo de Rosadía. Bueno, pues la semana que viene ya tenemos la romería, este año como novedad el patrón, bueno, la imagen que llevamos hasta la romería será llevado también por una carreta con bueyes, se ha ofrecido la persona que nos acompaña siempre a la procesión, este año pues nos va a acompañar también a la romería y después las fiestas comenzarán el jueves 9 de mayo con la víspera y el corte de cinta y ya pues los concursos, los talleres de la limonada, de la pleita, en fin, todo lo que es relacionado con las tradiciones de nuestro pueblo y de la comarca. La elegida por la hermandad de San Isidro de nuestro municipio fue la querida Rosa Díaz, la cual manifestaba que era un honor y una responsabilidad pregonar al santo patrón, ya que ha tenido que ahondar en su historia y más en su faceta de misionero, así como el arraigo que hay en nuestra localidad. Pues sí, un honor y una responsabilidad, porque pregonar al patrón implica mucho y bueno, pues esperemos estar a la altura. Bueno, pues un poquito de cada faceta que compone en primer lugar la vida de San Isidro, porque es un ejemplo para todos a seguir. Hacer el pregón me ha hecho de leer, estudiar y visualizar mucho su labor, por lo tanto, ahí ha entrado un poquito en la parte misionera de San Isidro y después por sus fiestas, porque en Estepona las fiestas de San Isidro se viven de forma intensa, bonita y con alegría. Las fiestas patronales darán comienzo el próximo 5 de mayo con la romería del Parque Municipal de Los Pedregales desde las 8 de la mañana, donde el patrón irá acompañado de carrozas y caballistas hasta su llegada a la ermita. A las 12 será el rezo del ángelus en el camino hacia la ermita y a las 6 de la tarde la misa de romeros que oficinará el sacerdote titular de la Iglesia de San José, José Javier García Pascual.